Seguimos en el tiangue del tránsito, ¿verdad? Miren este ejemplar que está acá. ¿No, Lugo? Miren, ahorita viene entrando más ganado. Miren, de todas clases, de ternaritos, mirándolo. Miren, mirándolo. Miren, ¿y estos chiquitos que traje tienen? ¿Ah? ¿Eos pequeños? ¿1,70? ¿1,70 está este? ¿Este? ¿1,70? ¿1,60? ¿Pero es negociable? Pero bonito es el chivo. ¿Eh? Está este chiquito, ve. No, 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 no. Vaya, miren, unos 60. Ahí está, ve. Miren, de todas clases. ¿Quieres? ¡Buenita! 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 lamba Miren, tamaño otorombe Está grande este Ahorita amigos, amigas ahí que los ven en el canal estamos en el tiangue de tránsito Miren, está entrando bastante ganado a esta hora de la mañana ¡Gracias por ver el video! ¡Vamos allá! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es bigo! ¡Suscríbete al canal! Miren ahorita está entrando bastante, mira ahorita está llegando más Esto lo están sacando para otro lado Miren, vamos a ver Ahorita los van a acercar ya y miren, no, a salazarlos van a salazarlos. Ahorita los van a acercar. Ahorita los van a acercar. Ahorita los van a acercar. Ahorita están bajando, miren los que están llegando, los que están entrando ahorita, que vienen de otros lados. Un montón de terneritos, miren, pequeños de toda clase, ¿verdad? Ahorita los van a acercar. Estas lo quieren al azar, ¿verdad? Miren, miren todo esto, terneritos. Ahorita los van a acercar. 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 ¡Vamos! 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 ¡Miren aquí de toda clase! ¡Miren en Marijón! Bien orejones Bien orejones Bien orejones Bien orejones Viraces Aquí está la carnera, esta panzona aquí, miren. Ahí está, ahí está. ¿Y esta qué cuesta? 1,25. Miren, carnera, 1,25. ¿Está negociable, Maitro? Negociable. ¿Qué cuesta, Maitro? 4,40. ¿4,40? Sí. 4,40, miren. Esta es criolla, miren. Criollita, miren. Esta chiva está bonita. Está bonita, miren. Aquí está el tarantillo que tiene contigo. Sí, es que allí me dijeron que le mandara a... Sí, tiene buen ubre, ¿verdad? No se deja agarrar bien. Ah, miren.